hola hola cómo están amigos y amigas bienvenidos a un vídeo más de este su canal hernanditos y por fin les traemos una receta muy pedida nos han dicho que si no existen los postres en la cultura purépecha y bueno así como que haciendo memoria se nos viene uno por lo menos ahorita la mente que lo provee en Cheram pero que en otras partes también se vende es sobre los buñuelos remojados remojados con qué con piloncillo y aquí está mi cuñada para ayudarnos con esta receta así es tenía que ser mi cuñadita cómo estás muy bien lista para preparar esos buñuelos se ve que no está bueno para ser bien bueno la palabra que inventó aquí qué tal qué es lo que se va a ocupar para esta receta pues aquí ya lo pusimos calentar el agua ahorita lo voy a vaciar la harina mientras que se calienta más se va a ocupar harina harina sí es cuatro kilos cuatro kilos de harina y se pone a calentar agua porque con esta la van a amasar y lo voy a echar este royal 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 dos sobrecitos de royal porque tiene de poquito será como una cucharada yo creo llena llena llenísima y si tanto menos entonces ya lo va a revolver ahí y voy a echar una pizca 2 a 1 2 2 picas pizcas de sal de sal y este y lo voy a revolver bien revuelto entonces van a ocupar una bandeja para poder hacer esto es que aquí nomás lo voy a remojar medio así y lo voy a amasar en una mesa lo voy a echar el agua caliente y como no se quema mi cuñada qué tal eh o sea casi casi está hirviendo o no el agua está hirviendo el agua o no no está caliente más caliente que tibia sí más caliente que tibia pero tengo que echar así para que se le va a salir bien la oh pero mucho es mucho se inundó ahí o le vas calculando así voy calculando para que no se me sale muy aguado y después no me salen los monuelos no tiene que salir aguado no no y también se se pueden este hacer atole de blanco para con uno de los otros se puede hacer atole blanco y con que más se acompaña con atole más este aquí en los pueblitos más con atole de blanco ah sí sí es lo que consumen pues con atole con leche o leche pero más con atole con atole blanco sí pues con el frío que hace por acá dicen que es bien bueno también el atole que sirve para este para los riñones ah sí pero este atole que lleva es natural también ese no lo vamos a preparar ahora pues lo pusimos a este a cocer este el maíz ah sí ajá como para hacer pozole o qué atole atole blanco ese es para moler en el petate ah en el 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 metate sí el petate es donde se duermen metate sí ya la reía verdad no está bien es parte del show para que se ríe verdad sí claro y así lo saco la agua y aquí mismo en la ollita lo voy a echar este canela con más agua y el piloncillo para que se remoje aparte del piloncillo oh con esa misma agua ajá pero ya lo voy a echar más porque me va a hacer falta para el piloncillo sí le vas a echar más ajá sí está caliente el agua sí está caliente sí pero como ya estamos acostumbradas pues pero por qué caliente y no fría porque con caliente este queda queda así bien este blandito la harina así y con el frío queda como duro oh mira y si nos sale aguado por eso tenemos aparte o este la harina van a estar echando para poder calcularse y bueno en este momento nos hemos cambiado ajá aquí en la mesa en la mesa ¿por qué? ¿por qué tú también estás? para poder amasar bien la harina porque aquí lo más lo remojé en la mantejita lo remojé lo más y en lo que es la mesa pusieron harina harina para que no se pegue en la mesa ¿no se pegue en la mesa? de por si no se va a pegar pues pero siempre estamos acostumbrados a echar así de a poquito y aquí ya se ya podemos amasar más bien en la mesa no pues ya puedes hacer unas pizzas si quieres me quiero enseñar vas a hacer unas pizzas aquí sí nomás necesito un horno ah vamos a construir un horno entonces ahora pues para enseñarme sí para que le pongas ahí la piña el jamón y ya estuvo cuñada ¿y cómo está la masa ahorita? pues ahorita ya salió muy bonito ya muy blandito porque le eché agua caliente si le hubieras echado agua fría si fría me iba a salir muy duro ¿ah sí? muy duro y hasta ¿cómo lo voy a decir? más difícil amasar muy difícil amasar y duro pues iba a salir y los muertos como que no iban a querer salir bonito sí sí y ya está para hacer bolitas chiquititos ya eso es lo que sigue es lo que sigue ahorita esto ya está y tengo que echar de a poquito harina en la mesa tengo que echar este y hacer bolitas chiquitas amasarlo también en la mano ¿eh? ¿ah también? sí también y aquí va a quedar más inflamadito ya ¿inflamadito? ¿no? o sea se va a esponjar aquí sí más esponjadito ¿verdad? le dio un golpe es que es la palabra que le dije a Zequiel ya me está saliendo la receta porque cuando me piden aquí que lo voy a hacer les digo que no sé ahora ya me van a decir la familia quiero aquel o sea ya van a saber que sí saben de modo tengo que hacer sí bueno pasamos acá sí con el piloncillo con el piloncillo porque tengo que echar más agua y voy a echar canela y ahora sí ¿cómo cuánto es de agua ahí más o menos? o sea es como dos litros y medio o dos litros todavía me falta echar agua es como dos cubetitas dos cubetas o uno y la mitad yo pienso que ahí es como litro y medio yo creo que sí litro y medio entonces vas a echar acá como como unos dos litros no son dos cubetitas como tres litros entre tres y cuatro litros de agua sí como tres litros para dos kilos de piloncillo tres litros de agua para dos kilos de piloncillo ajá cuatro de canela cuatro así así como este así los aquí así se venden cuatro de esos sí cuatro de esos de canela vainas de canela dos kilos dos kilos ajá y ya cuando se va a deshacer el piloncillo ahí lo voy a ver si está muy espeso muy muy espeso los piloncillos y yo voy a ver si si le faltó más agua ahí depende de cómo lo vamos a ver y lo voy a echar más agua poquito más agua para que no quede muy espeso que está poquito así pues así y es todo y esto y esto ya esperar esperar lo tienes que batir no así solo si si agua no le pasa nada no se quema no se quema nada y ahí ya tengo que este terminar todo eso y luego este voy a empezar a voy a agarrar la cazuela esa que doramos y para empezar a hacer este los buñueles echar en el aceite para que y aquí cuánto tiempo tiene que aquí cuánto tiempo tiene que va a hervir deshacer el piloncillo y hervir y ya muy bien y después de que hace las bolitas de harina de masa pues más bien de masa de harina después ya cuando ya terminamos hacer este lo voy a poner en la cazuela ah sombrerote oye el otro me preguntaron que dónde consiguen esta pues aquí en Paracho si en el tianguis o en Urúapan en Urúapan pero en Paracho también si y lo voy a echar aceite 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 de este lado mi cuñada está haciendo creo que un atole ella está haciendo atole de blanco de blanco con lo que se acompaña a esta dijo que no se va a quedar con ganas ¿no? y eso que es lo que se tiene que hacer hervir el maíz ese lo herví el maíz como como está en la púscua le decimos púscua pero maíz pozolero no es verdad no es maíz chiquito lo más chiquito que a ver a ver hazlo para acá a ver ah no está tan grande y blanco buscamos blanco 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 para que el atole esté blanco y entonces ya nomás se muele y después con qué después este lo va a hervir allá al agua con canela ajá y este y moler ese canela esfensada y colar lo va a colar este que salga bien finito el o sea eso la basurita eso que queda ya no tiene que tirarlo así oh sí sí y ya eso es ya nomás dejarlo moverlo pues y moverlo moverlo y moverlo se queja rápido un buen rato moverlo con leche pues o puro agua no puro agua ah es puro agua sí porque este va a estar dulce no le ponen azúcar entonces no desabrido sí para que haga contraste sí con como se le dice para que para que no esté dulce pues sí no te empalague sí las dos voy a empezar a hacer este el buñuelo vamos a ver la técnica con la que hacen los buñuelos de hecho ya tenemos un video en el canal sobre los buñuelos pero ahora es buñuelos remojados sí es la misma la misma técnica procedimiento pero después van a ver lo que pasa con el piloncillo sí no hacen pizza porque no quieren ya saben es que no sabemos qué ingrediente vamos a echar es fácil fácil con que nos enseñe ya casi ya está ya con eso puñada y también hay otro como lo hacían los de antes como lo hacían los de antes con la rodilla en la rodilla sí lo voltean en el mantil para que no esté sucio yo pensé que la pura rodilla en la rodilla rodilla en la piel no más detenerlo pues con la rodilla y los de antes pues mis abuelitas también así los de antes y después ¿qué va a pasar? ya se calentó el aceite lo voy a echar todo está frío frío pero también se puede hacer se va a caer no se va a caer ahí va ahí va sí sí se calentó sí además que está muy grande sí sí porque no puedo atizarlo que la luz le haga fuerte porque si no es delicado se quema solo así entonces tiene que ser un fuego bajito sí bajito y todavía tardó en hacerse porque está un poquito como frío no el sí sí el aceite pero así despacito más con el fuego al viento pues que cocen más bien y más doradito salen oh yo tenía pensado que en cuanto las metidas ya estaban saliendo no no porque si hacemos suerte la lumbre estos se queman y como que ahora sí no sabe bueno sí no sabe bueno jajaja ya estaba quedando bien doradito doradito y de este lado acá está el piloncillo oh ya es pura como agua líquido sí sí se ve la canela nadando siempre hacemos con comal comal es el que hacemos tostilla pero como se nos quebró de aquí sí la forma como está como está así aquel está a poquí se puede aplastar sí este me salió grueso grueso o sea se tiene que estirar bien bien para que sea mejor y vean cómo está saliendo tampoco está quemado pero está doradito vean ese bonito color que está agarrando vean así tiene que quedar vean el color al que llega y cómo entra me dijo mi cuñada que lo probara entonces pues vamos a hacerle caso a ver si no me quemo muy bueno muy bueno me dicen me comentan que cuando solamente lo quieren así sin que sean remojados en la masa le pueden agregar canela molida y piloncillo me imagino que el piloncillo ya da líquido para que se mezcle se mezcle con la masa y agarre más sabor ahorita se hizo así sin sabor agarra su sabor característico del buñuelo pero sin nada más porque se le va a poner el piloncillo líquido que van a ver por qué no te arrimas ayudar dices ay no me dejan así mi mamá no me deja ayudarle porque dice que los míos salen en figuras de chanclas de guaraches de guaraches por eso mejor no me muevo no vamos a ver si es cierto que la madrina en el pastel le salen como guaraches es ahora o nunca o como chancla dice me están poniendo a prueba ahí va mi guarache es el guarache a ver es el guarache ahí va ahí va ahí voy voy pasando la prueba ya ya bueno esto es atole de blanco así le dicen maíz blanco y todo lo que salió del metate pues ya lo está colando ahí mi cuñado está poniendo la canela a cocer con agua entonces lo que van a poner también a cocer es lo que sale de aquí de lo colado y con eso se acompaña va a estar más bueno que la leche más bueno que la leche y también es sin azúcar dicen verdad si después así es que tomaba si como ven aquí siempre pues hay muchas estufas unas para calentarse y para calentar agua y para calentar muchas cosas y allá la que les hice para hacer otras cosas entonces se distribuyen ya se está asustando a estelita porque se le va a tirar de la tole que quiere decir que si se tira que pierdo todo el sabor que no sirva para la cocina para cocina pero en este caso pero en este caso si pudo si que es lo que ocupaste para esta tole cuantos litros de agua al principio para cocer el maíz una cubetita una cubeta una cubeta una cubeta así una cubeta así una cubeta así y para cocer este maíz cuántos kilos de maíz unos como ocho mazorquitas ocho mazorquitas chiquititos y sigue el bate que bate no se detiene porque si no se tiene que estar bate y bate porque si no se pega y se tira este es el tipo de maíz que se utiliza para el atole es del granito pequeñito bueno la idea de esto como le dicen atole de blanco pues es quitar los maizitos morados pintitos que estén muy amarillos ah también los que están amarillos si orale aquí eso es lo que voy a sacar no amarillos no y que hacen con los que ya se paran para las gallinas o que si si o para pelar listamal ah también listamal si eso ya se puede reusar en otras cosas si pues ya llegamos una vez más después de ver el atole vean la cantidad que llevan ahorita vean las caras están contentas gozosas aprovechando saludos para mi amiga Lupita Soto y a su familia que estén muy bien dale like el atole se va a caer el atole papá papá ay Lalo creo que Lalo le salga salvo de una buena y vas a no ser mujer ya así como dicen aquí pues yo también ¿qué pasó? ¿qué trajeron? ¿otra parrilla? voy a hacer el remojado porque como ya todavía no terminan los muñuelos y el atolito para que no se los enfríe aquí para hacerlo ya le pongo a cheque porque quieren rápido ah que quieren rápido trujas bueno es lo que les decía que aquí aunque sea una estufa van a ocupar otra y luego van a ocupar otra y es un sinfín de estufas y bueno ahora sí ya que tenemos aquí los muñuelos que es el siguiente paso destruirlos así despedazarlos y ahorita mi cuñada me va a traer la cazuela y el piloncillo que lo remojamos para este ponerlo ya ahí en la lumbre y echarlo al piloncillo aquí en el uno de los o sea que todas participan y así va a ser el procedimiento con todo a ver aquí mi cuñada me está diciendo que me va a dar de comer a tole como los de antes que se hacía con un piloncillo y con el atole de blanco como creo que es tomar y una mordida tomar y una mordida y así no no se echa ahí no me adelanto con una mordida quieren que me queme vean nada más bueno parece ser que ahora si ya le soplamos para que se enfriara y que es primero este no más para que vean a quien tengo por acá no pues está de peluche está de peluche la cazuelita la cazuelita o la arrocerita le voy a echar este el piloncillo le vas a echar piloncillo si y todo de una vez o poco a poco poco a poco por qué porque este para poder calcular pues tengo que echar poco a poco ajá voy a echar este pues muchos hacen de a poquito si lo venden de a poquito para que esté calientito y yo lo estoy haciendo un poquito más porque aquí estamos mucha gente vamos a verlo para ver a ver si tiene el hijito de peluche y yo y van nada más las espectadoras esperando esperando aquí el proceso ya nada más y eso tiene que quedar así con mucho jugo no no con poco o qué este no no se queda con el jugo tiene que quedar así o se tiene que consumir si consumir entonces si queda con el jugo qué pasa no no va a quedar el jugo no entonces si ya queda acá ya no le vas a echar este lo voy a guardar para hacer el otro que está quedando los monedos si está bien de dulce o o tengo que echar otro o sea ya me está dando el plato ya me puedes dar el tenedor vamos a ver a ver si no me quemo también otra vez si está bien de dulce o ya lo echo más pues está bien de dulce si verdad mmm riquísimos amigos y esta ya ya está puesta para servir y entonces ya está ahorita ya está prácticamente y es el mismo proceso con todo lo demás que ahí tenemos si como los purés pues ya está listo ahora a servir deja traerlo a servir platos empezar a servir y como se sirve nada más como se sirve nada más se pone ahí y el atole donde queda el atole lo vamos a servir en una tazita a esa parte si esa parte si aparte y así así ya está para disfrutar para disfrutar en este caso no fue una tazita fue un tazón y aquí y aquí está disfrútalo no pues todos 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 van a disfrutar ahorita si no pero para que a veces a la gente si está bueno o no mi cuñada me dice que lo pruebe para ver qué tal les quedó canic aspid la verdad que muy bueno se los recomiendo bastante que lo hagan espero que les esté gustando esta receta muchas gracias a mi cuñada y a todas las que participaron para hacer esta receta llevarla a todos ustedes vean nada más ahí me estaba quemando pero pero poquito nada más es un sabor muy bueno en unas partes está aguadito lo comes y se siente aguadito y en otras partes está un poquito duro porque me imagino que ahí se se doró un poquito más pero la verdad que vale mucho la pena y así no hacen el atole pues con leche pero como dicen aquí aquí es lo tradicional con el atole de blanco así le dicen en verdad en verdad una verdadera ricura este postre purépecha que nos ha preparado mi cuñada y con ayuda de todas también aquí mis sobrinas hermanas o sea hermanas así es entonces ahorita ellas ya están disfrutando allá vean nomás cómo disfrutan nosotros acá con este ahorita hicimos atole allá hicieron atole no pues muchas gracias cuñada muchas gracias en verdad por esta receta espero que muchos lo puedan hacer para que lo disfruten ya tienen la idea de cómo hacer los buñuelos remojados y pues algunas palabras que quieras decir o algo saludos aquí pues saludos y adiós nos vemos hasta la próxima Dios los bendiga muchos saludos hasta una próxima receta sí adiós gracias cuñada